Hola que tal a todos maníacos y maníacas, bienvenidos a mi canal. En unos días llega el lanzamiento oficial de Returnal, la nueva apuesta del estudio Housemarque y que va ligada en exclusividad a PlayStation 5. En este título ya hay algunos que han podido disfrutarlo y hacer sus análisis, y hay que decir que esto está haciendo que se levante mucho más el hype si ya no era bastante con lo que se tenía, y es que todo medio que lo está probando está confirmando que el juego es sencillamente espectacular, ya no solo por su modo historia que está encantando al público, sino también por sus mecánicas de juego y ambientación, todo ello ligado a un apartado visual sublime. Hay que mencionar que el juego ha destacado en su mayor parte en el apartado visual, todo el que lo prueba está mencionando que es lo más next gen que se ha podido jugar hasta ahora y que la sensación con el DualSense es espectacular. Yo mismo maníacos pude ver un tuit de un usuario que ya estaba jugando y estaba mostrando la vibración áptica en torno a la lluvia que había en ese escenario, y sencillamente, y mira que lo estaba viendo desde un video grabado, pero podía escuchar ese DualSense como vibraba encima de la mesa cada gota de lluvia. Pero de manera más contundente de lo que hemos podido ver, por ejemplo, en Astro Playroom, todo lo que trae este juego en sí está de forma muy mimada y trabajada, estamos ante un posible juegazo en toda regla y que llega también con la potencia técnica para hacer que la PS5 siga destacando entre la competencia. Y es que este Returnal se mueve constantemente a 4K dinámicos y 60 FPS con trazado de rayos, Ray Tracing. Atención, no muchos juegos actuales pueden presumir de un trazado de rayos activo a 4K y 60 FPS, y sencillamente no he querido ver más porque no quiero spoilearme, pero tengo que decir que el día 30 junto a todos los maníacos lo voy a flipar en ese directo maratón de Returnal. Seguimos con las noticias y le toca el turno al señor Jim Ryan, que salió de escena a comentar una cosita contundente de PlayStation 5, y es que esta consola, según él, va a ser la consola PlayStation con más exclusividades nunca antes vista en la marca. Promete llenar la consola de un catálogo abismal de exclusivos, y atención, porque mencionan que están potenciando sus estudios y equipo de desarrollo para tener una producción mucho más alta en videojuegos, por si ya no fuese poco los juegos que nos están dando a los usuarios. También hacen mención a su compromiso con el mercado japonés, dando a entender que las mentiras que han estado girando alrededor de él por abandonar el público japonés es eso, mentira, cosas que él reitera y aclara de que están trabajando en todo el mundo para brindar a todo usuario con la máxima calidad. Menciona de últimas que están invirtiendo y comprando de manera silenciosa para potenciar todo lo que hay en la división de PlayStation, quien sabe las sorpresas que nos va a llegar de este directivo en el futuro junto a esta maravillosa bestia blanca como es PlayStation 5. Quizás en un futuro la gente que lo ha criticado sin cesar estén agradecidos por el trato ofrecido de este señor, Jim Ryan. Por otro lado tenemos que el Xbox Game Pass supera los 23 millones de usuarios, y es una cifra muy contundente teniendo en cuenta que en enero tenían 18 millones. Este servicio poco a poco se va posicionando como el líder en cuanto a descarga y gestión de contenido digital, si es que ya no lo es. Y hay que decir que es un servicio con una calidad increíble por su estabilidad, interfaz y catálogo retro digno de envidiar, por no mencionar el precio que prácticamente es accesible para todo el público. Si Microsoft sigue en esta misma estela de progreso y el xCloud, su otra vertiente de la nube, lo liga a la plataforma y lo consigue posicionar en todos los dispositivos, estaríamos hablando de dominación total del contenido digital en cuanto a multiplataformas. Por otro lado, estaría la competencia con PlayStation y es ahí donde este servicio del Game Pass pecaría y se le podría acoplar un necesita mejorar. En cuanto a novedades y catálogo exclusivo, es lo único que le falta a este gran servicio de Microsoft por brindar novedad y exclusividad. Y ya que hablamos de catálogo en el cual se incluye lo retro, hay que mencionar que Microsoft ha incluido más juegos ligados al sistema FPS Boost de la consola Series X. Trece juegos de EA Play reciben la compatibilidad de este increíble turbo por hardware que levanta mucho más la fluidez del muestreo en pantalla. 120 FPS para juegos como Titanfall 2, Battlefield 5 o clásicos ya entre nosotros como Mirrored Age. Y atención para los amantes de la conducción, porque parece ser que Turn 10, el estudio a cargo de la saga y gran saga Forza, están enviando pruebas del nuevo Forza Motorsport 8 y a un pequeño grupo de participantes. El estudio menciona que quieren ver la reacción del público fan y que irán ampliando ese número de participantes a medida que vaya avanzando más el desarrollo del juego. Hacen hincapié en que todo fan esté atento para tener la oportunidad de participar en esta demo. Para participar en esta prueba tienes que rellenar un formulario donde te comprometes a un acuerdo de confidencialidad y enviárselo. Para encontrar dicho formulario solo tenéis que acceder al sitio oficial de Forza Motorsport, cuyo link lo dejaré en la descripción de este vídeo, o que también podéis encontrarlo en el Twitter oficial de Forza o en el del estudio. Y hay ganas de ver a los reyes de la simulación de coches en esta Next Gen, como son Forza y claramente el rey de reyes Gran Turismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, maníacos, que tengáis como siempre mucha salud y mucha tecnología. Gracias por estar en el entorno de Playmaníaco. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!